¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y nada, os voy a dejar aquí con una cacho de partidita Súper épica, ¿vale? Que hicimos con el Con el gran Lolito, chicos Pero antes de nada, ¿vale? Os quiero decir un par de detallitas, ¿vale? Esta partida se hizo hace mucho tiempo, se hizo en la época De Halloween, ¿vale? Y faltan cosas nuevas Como la minipoción, el nuevo mapa El chujú, ¿vale? Entonces Que no os extrañe que veáis cosas pues que no Concuerdan con la época actual, ¿vale? Y nada, aparte de eso decir Que ese día echamos tres partidas, ¿vale? Tres partidas enteras, Lolito con nosotros tres De las cuales ganamos una De las tres, ¿vale? Sin embargo quedaron Dos partidas aparte bastante intensas Muy bonitas y muy chulas Hoy he decidido subir una de ellas ¿Vale? Pero para subir las otras dos voy a pedir Una meta de likes, voy a pedir una meta de 200 likes Una cosita así más o menos, ¿vale? Y subir las otras dos partidas ¿Vale? Así que ya sabéis, apoyadme con un buen like Que se agradece mogollón y de verdad Que me animaréis a subir las otras dos partidas Que tenemos con Lolito, ¿vale? Os voy a dejar aquí con la más Intensa, ¿vale? Con la partida más intensa La más divertida que tuvimos La verdad que fue la más chula y nada Espero que lo disfrutéis y dentro vídeo Adiós Estamos aquí abajo del tirón Venga, del tirón Venga, va Vamos, vamos Vamos a la forma pro Vamos a jugar todos juntos ¿A por kills? Antes nos hemos dividido ¿A por kills? ¿En la casa? Vamos a ver si caemos en la casa Los primeros En la casa, va 25 kills win Posible Vale, en la casa tiene pinta de que vamos nosotros, ¿eh? Sí, yo iría a la casa, sí, sí Cae uno con nosotros Sí, este se está chantando Se va a chantar, se va a chantar Lo rápido Igual te he dejado yo No, no, pues no se chanta Más le vale que se achante Porque estoy yo detrás, ¿eh? Más le vale que se achante al tío Vale, ha cogido escopeta He cogido escopeta, cabrón He cogido escopeta, cabrón Y... ¡Muernico! ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! Lo jodas, loco Pero ¿cómo lo has hecho posible, loco? No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero... Yo ya creía que iba a morir a yo, tío Porque he caído yo en el cofre justo que estaba ahí En el cuarto barrio Toma, toma, tengo escopeta para uno Toma, aunque sea para... Toma, un astro Dejarme esa me, si no ocurre Toma, toma, toma Para ti que seguro que la aprovechar mejor Toma la pipa Ah, bueno, mira, tienes ahí perfecto Es que esa es mejor, ¿eh? La de... Sí, sí, si tienes precisión, sí Estás un poco... Oye, tío, empecé que puedes cambiarla, tío Sin recargarlo Eso, eso sí, eso es la... Eso es la... Vaya chetada, tú Vaya tiro Es que es una... Es una... Es un poco aputado El tema del mando Tener que darle el R1 Sí, tío Sí Pero sé que... O sea, con un teclado, tío Sí No, pero en el modo pro Con el L1 Creo que puedes pasar de la primera a la quinta Del tirón Aquí hay un escudo para alguno de vosotros Uff, pues me va a... Yo creo que me va a venir genial Afro, llevo yo el botiquín que tengo uno Bueno, pues si me lo das a mí, Blase Pues lo que se sabe ¿Vale? Ah, mira... Toma, toma, toma Y yo tengo un escudo, venga Venga Me voy pa' aquí Y he dejado aquí una catame, por si no lleva alguno de vosotros Te lo he dejado ahí, eh, jodre Quieres el escudo, ¿no? Me imagino Venga, si me lo das Toma Es que no quiero morir, toma Es que no quiero morir Toma Vamos por el botiquín Venga, está ahí en la... En medio ¿Qué? ¿Qué? Eso, yo, eso, yo ¿Y este que ves que estaba aquí solo o qué? Eso parece, os habrán ido corriendo ¿Quién ha soltado aquí un botiquín? Sí, porque sé que... Yo, yo, yo He trao dos botiquines más A punto de eso ¿Yo? ¿O era de...? ¿Este lo has puesto tú aquí, Blase? Fuera el otro Este creo que no, yo te he dejado delante Sí, el de Blase lo he pillado yo Pero aquí había dos o tres botiquines más Eh, yo, yo, yo ¿Qué te ves? Se los he soltado al Blase Lo que pasa es que estará empanado Vale Es que, cabrón, me... Me necesitas dar rollo, tú ¿Tú me dices? Déjamelo a mí Pues ya está Sí, pero como has dicho que tenías dos Y luego te he dicho Va, perfecto Así tú también tienes uno Y tendrás tres Sí, sí Bueno, la cosa es que están aquí En mi mano Hablas bien el afro Me hago la leche Muy bien Así Y es que malo lo... Lo... Lo recalcas, loco Aquí hay otro... Sí Lo que tiene que hacer con lo vuelo Sí, ¿no? Sí, sí, tío Vale, ahora soy el único tonto que va sin escudo Por dejárselo al... Al Blase Estas lechugas, tío Dan más... Dan más perrita Yo te coge ahí... Sí... Hay un... Hay un streamer... Que se llama... ¿Cómo se llama? El... El de los pelos El de la gorra Que siempre coge el teléfono El green Sí, 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 ese... ¡Eh, gente! En 150, loco Debajo en el río Vale, me lo he hecho, me lo he hecho ¿Dónde están los colegas? Te lo habrá más Te lo habrá más Muerto Los demás... No tengo ni idea... Mira, el nipper A ver, más Dejadme de hacer los oneres, Alfred Dejadme los oneres, loco ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, eso es mío! Hay un AK azul ahí, por ser lo que le pilla ¡Buah, sí! Eso vale, coña Ya tiene... Mira, eh, Lolito Lolito ¿Ves un arbusto aquí? Sí, tengo, tengo ¿Ves un arbusto aquí, Lolito? Eh, Afro... Blase, ¿ves un arbusto aquí? No, no Aquí no hay arbusto Aquí no hay arbusto O sea, ¿yo mismo estoy escondiendo un arbusto? Eh... Yo no te veo un arbusto Aquí hay un arbusto Aquí hay un arbusto Vale, pues aquí yo no lo veo Aquí no lo veo O sea, tú... Yo a ti te veo Si hay alguien de PC que te pone aquí Cubrirse con el arbusto, yo lo veo Te puedo matar Bueno, entonces estamos jugando con gente de PC, obviamente Sí Claro Pues, por eso... Pues está más chulo, ¿eh, Afro? Sí, sí, sí Para los de Play es una desventaja total, ¿eh? Aquí hay un sorprete Ya tenemos excusa Mira, pílalo, pílalo A ti, ¿eh? A ti, eh Es el único que tiene... ¿Vale? Vale, la vida Sí, sí, que no sabía que me había quitado el cabrón ese Vale, cuidado que estamos aquí en medio de... Hay... hay gente en el agua a... a dos... a dos... a dos veinticinco Vale, lo veo Lo veo LOL Madre mía LOL Debajo la ca... Me has dejado suerte en un oído Vale, los veo, los veo, los veo, los veo Los veo, pero no los veo Está en la cueva de abajo, vaya, escondido Sí, sí, sí Vale, eh... Vale, shan, shan, shan Vino saltando, eh, sí, míralo. He tomado un tiro ahí. Vale, muerto. Otro más para allá, otro más para allá. Vale, muerto. Vamos a lutearles. Pero hay que tener cuidado ahora aquí en el agua, que es el que nos jode en vivo. Vamos a saco. Estoy sin balas, tío. Hay gente a 2-10. Vale. Estaban bastante lejos, son 2 en principio. Vale. Vale, vamos. Y creo que nos han visto, eh. ¡Eh! ¿Qué me ha disparado? Yo, yo, yo. Están subiendo, eh. Nada más que tengo 3 balas de Nip. ¿Ustedes lleváis balas de Nip? 18. Yo no. ¿Me puede compartir ahora? No, te la doy toda, te la doy toda. Vale. Thank you. ¿Tienes balas de fusil también? Sí, eso tengo. Están a 2-10. Uno en un árbol y otro en la pared de... Vale. Vale. Doy fuego cobertura, aunque no los vea. Le he dado un ar de la pared. Muerto ese. Falta el del árbol. Buena, buena. A ver si se revienta el árbol. Sí. Vamos, 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 vamos. Muerto. Buena. Vale, se echó un pasillo ahí. Hasta aquí el pasillo. Vale, ya, ya, ya. Venga, ahora sí. Esta sí se gana ya de nuevo. No la agaféis, no la agaféis. Esta sí, esta sí. Ya está todo. Es que si... Ya está. Ya vamos a perder. Me pongo muy nervioso con esas cosas, tío. Es que cuando digo yo que vamos a ganar, perdemos. Yo no me la gasto, no Te has pillado el sorbete, tu ¿Balas de fuzil has pillado, bro? De fuzil, no, es lo único que no tienen estos ¿Tienes sniper ahí, de sobrado? No, escopeta O sea, no tengo balas, o sea, 60 tengo, 60 balas de fuzil Vale, hay gente a 75 En la cabañita de esa chica, ahí hay uno Perfecto Le damos por la rendija Madre mía No es tan fácil Pues nos acercamos, a ver si llevaba algo Aunque parecía un tieso ahí rompiendo todo Con la cara Tiene pinta tu Pero es que luego esos son los que tienen más Los cabrones Son los que farmean ahí escondidos Si, si, si A ver Va, va, tieso 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 total No tenés ni farmeo No tenés ni farmeo No, no Si se ha metido en el cuadrón solitario Tu se ha quedado aquí campeando Ahora ha visto un vídeo tuyo, Lolito Y ha dicho, va, solo versus squad Yo no he probado a hacerlo, ni contra duos He probado Ah, creo que caiga ahí Los almacenes igual A ver si hay peña o que Si, ojito por los hangares Que la gente campea mucho ahí Si, si, si Míralo, míralo, se han marcado Siempre se lo marcan, tío ¿Dónde? En medio, en el medio Si, si, Pitu, cuántas veces hemos matado a gente ahí Hay gente por la izquierda en hangares, eh Ahí bien de peña, tío, osea Antes también, en la parte de antes Si, ese me va Apuntando a la izquierda Eh, le he dado una, eh Estaba tocado ese Vamos, vamos Vamos, Willy Vale Por la izquierda yo Yo subo también Vale, hay agujero Hay agujero, hay agujero Vale, me echo a uno, me echo a uno, chicos Hay uno menos, ¿vale? Si, lo remato, eh Vale, eh, vale Vale, aquí, 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 aquí Madre mía, que están aquí campeándola Qué guarros Tranqui, Áfrio, tranqui Ya está, GG, buenísimo Hay otro que va hacia la W, corriendo por la cara Vale Ah, que habéis matado a los de adentro Hostia, me habéis salvo a la vida Los he pillado desde arriba, ¿no? Desde arriba los he pillado Mucha asco, tío, esta peña, eh Oye, ese Ese Luda ahí atrás Joder Vale, veo a otro a SW Corriendo también hacia La W Eh, Pitu, Botekín Se va a estar en el coche policía Toma, toma, toma Vale Lo veo, lo veo, lo veo Uy, voy para allí Vale, lo veo Vale, hay dos, hay dos, eh Vaya gestos ahí abajo Tres, tres, eh Hay tres Vaya gestos ahí abajo Ten cuidado, Pitu Mira uno Está haciendo puesta, eh Madre mía ¡Oh! Los granadores Los granaderos Los granaderos, hermano Queda uno, queda uno ¡Tienen de er Curtis, tokens, tokens! Uno fuera, uno fuera. Queda uno. Hay otra, hay otra ahí atrás, queda uno mira. Perfecta. Hola, hola. Bien, voy a curā. very good이다. Yo tengo parte de botiquim. por si hace falta. Tengo yo un par también. ¿Y si te pillé? ¿Tienes SCAR, Lolito? Píllatela tú, tío. Tengo N4 azul. Vale. Eh, la tengo yo, te la he pillado yo, te la he pillado yo. Eh, encima, 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 encima. Vale. Se ha escondido la ratita, ¿no? Mira, 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 este se ha merecido caga esto. Sí, sí, le has metido un tiro al Lolito, chaval. Me han dejado tititando, loco. Tú, necesito munición, eh, de fusil, loco. He looteado, déjame un poquito. Buah, qué horas. Eh, ojadre, ¿has pillado de fusil? Eh, sí, tengo unas 4, ahora te doy. Va. Tengo 97, vamos. Va, pues déjame, déjame 30 o 20. Perfecto. Vale, vamos pa' allí. Vale, vale, hostia, vaya, la casa me ha pegado. Vamos pa' allí, Apro, vamos pa' allí. Este seguro que se ha escondido, ¿eh? ¿Lo ves por arriba? ¿Estás viendo tú? Sí, sí, se va, se va, se va. Ah, vale, lo veo, lo veo. Ah, este se ha ido ya. Ah, se ha pirao. Vaya push, tío. Vale, quedan 10, chicos, quedan 10, vamos, vamos. Tenemos que ir, no sé, también. Sí, vamos a hacer la zona segura que nos pilla al final la tormenta. Sí. Eh, vale, lo veo. Vale. En, en, en norte, en norte, chicos, debajo de la loma. Detrás de la loma. Derrasante. Ahí. Vamos bien de kills, ¿eh? Llevamos... 7, 6, 2 y 2. Ojo, el gas, ¿eh? Hay que correr bastante, creo yo. Sí, 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 sí. Vamos a caerla, ¿no? Hay gente a 300. Vale, lo veo en la cabaña. Lo veo en la cabaña, sí. Uy, cómo le ha ido tú. Puta, estaba ahí quieto. Sí, 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 sí. Está ahí, está ahí. Corre, ratilla, corre, corre. Cuarto uno. Tocado, eh. Tocado, 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 tocado. Está muy tocado el que le he dado. Sí, 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 sí. Vale, yo he matado a la ratilla que iba por el quinto pin. Vale, lo he rematado. El que estaba arrastrado se ha rematado y falta uno. Va, está super tocado este, eh. Necesito balas, eh. Necesito balas, eh. Yo tengo 0 y 0. Solo tengo escopeta. Uf. Está tocadísimo, eh. Sí. Está reviviendo. Sí. Eh, el tejado, el tejado. Muerto. Muerto, buena. Muerto. Sí, tengo unas balitas. Vale, tenéis cuidado que justamente enfrente hay gente. Sí. Vámonos ya. Guau, bala. A ver. Repartid bala ahora. Uno muerto que había ido apuntándolo por la cara. A mí se me oye frente, afro. ¿Habrá gente aquí? Eh, no tiene pinta. Está destrozado. Se me oye. Se me oye, se te oye. Se me oye normal, ¿no? Se me oye normal, ¿no? ¿Tení balas de fusil? Tengo 0, eh. Tengo 60. Sí, sí. Toma, toma, toma. Toma, afro. Tengo 182, tú. He pillado aquí. De todo. Vale. Vale, vale. Sale gente, sale gente. Como ratillas. Uy, cómo le ha ido a ese tú. Madre mía. Uy, qué buena, loco. Uy, qué buena, loco. Uy, qué buena, loco. Uy, qué buena, loco. Buenísima. Buenísima. Remátalo. Sí. Va, qué cabrones. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. He intentado lanzar granada. Vale. Eh, hay... Hay otro aquí. Hay peña. Cuidado, eh. A la izquierda le he dado. Sí. Tiene que estar muy tocado. Sí. Hay peña. Hay dos grupos, eh. Hay dos squads ahí. Vale, ahora calculo que ya está revivido. Vale. Eh, por atrás también, por atrás también. Cuidao con los snipers. No, el que ves. Quido que tiene el al... Mo-mo-mo-mo-movero. Que ha gezado un cohete. Uff. Vale, una fuera, ya está, ya está. Ese ya está, fuera. Vantaros de la izquierda. Buena, buena, GG. Vale, quedan 4, chicos. La por el lanzacohete. Lo tenemos ya, señores. Esto está ya. Vamos a por estos mataos. Están ahí, están ahí. Madre mía, veo que he hecho cilla. Tengo seis, tengo seis yo. Pilla. Y si tenéis cohetes y me las tiráis también. Yo tengo seis. Ocho. Perfecto. Mira lo que hacen ahí. Te lo has cogido tú los cohetes sin querer. Pilla los. Toma, toma, Loli. Reventamos la pared. Reventadle, reventadle. Rompo el centro. Prepararlo para disparar. Mierda, me están tirando, me están tirando granadas. Cuidado, mira, está muerto. Vale, el que estaba por la rampita lleva un tiro mío. Está muy tocado. Ese, ese, ese. Me ha dado un francazo, eh. Vale. Pon barreras, pito, pon barreras. Buena, buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Vale, vale. Ya se ha motivado. Cuidado, piñas, piñas, piñas. No ha ganado así. Vale, uno fuera. Hay uno cogiendo un airdrop. Hay uno cogiendo un airdrop, loco. Me separo. Me remata. No, que cabrones, tío. Que cabrones. Se ha muerto, tío. Está allí, está allí. Pero lo veo. Vale, muero. Vale, está. No os preocupéis. Yo estoy muerto ya. No os preocupéis. No os preocupéis. Está aquí, está aquí. 110, 195. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahí, ahí, ahí. Mira. Está en 210. Debajo. Ese está tocado. Matarlo. No, no construya ahí. Matarlo porque si no... No, que cabrón. Chavales, ¿dónde están? ¿Cómo vas a flotir? Lo tengo enfrente mío. Debajo. Debajo a flot. Vale, ojalá. Tiene ahí a la derecha. Ahí, justo al frente. ¿Dónde vas? Vale. Me ha echado un kit, eh. Ya lo siento. Está arriba tuya. Sí, sí, sí. Cuidado, afro. Detrás tuya. Detrás tuya, afro. Vale, vale. Tranqui, tranqui. El colega le ha dicho que estás ahí, eh. O sea, que cuidado. Vale. Qué suerte, loco. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mierda, tío. No me lo puedo creer, 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 loco. Qué suerte, tío. Está por ahí, está por ahí al lado, eh. Está tuya, está tuya. Sí. Buenísima. Te han tocado. ¿Necesitas curarte, afro? Va, qué rabia, tío. Sí. Vamos, afro. Si hubieras como matado, tío. Cuéntate, cuéntate ya. Estaba un toque, tío. Queda uno, queda uno. Sí. Es tu momento, afrito. Dale calla. Lo veo. O sea, lo escucho. Mira el Keroro ahí en directo también. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? A la izquierda, a la izquierda. Sí, sí, detrás. Lo tienes enfrente, lo tienes enfrente. Hazte un hueco, como tú sabes. A la campaña, loco. Cuidao. Cuidao, cuidao. No. No. No, no. 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 Que suerte, loco No me lo puedo creer No me lo puedo creer